Chirirón 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 Es un local de mala muerte donde se encuentra cada noche lo que siempre se escriben guiones, novelas negras se escriben páginas de Lujo Simán ¡Arriba, grande! Chirirón 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 Se ve la brota se hace la tierra entre los humos y perfumes angelina uno se mira como estrellita tienes el tipo que parece el mismo luna tienes el tipo que parece el mismo luna en una esquina un brasileño estoy a mano que nunca hay un plancho un separado con un avión hace pareja con la amiga de la vida hace pareja con la amiga de la vida y hay un pecado también un abogado también y un policía a la escuela donde la madre y una princesa y una portuguesa que la arquera se sentita a los carcoles y hay un pecado también un abogado también un policía y una portuguesa una princesa y una portuguesa que en la mañana se sentita a los carcoles y una portuguesa y una portuguesa se sentita a los carcoles que en la mañana que en la mañana no va a poder una noche y una portuguesa que en la mañana Ella es pendiente porque ha visto a mi hijo a mi Ella es pendiente porque ha visto a mi familia Un baño y un baño, un baño por banda Están casando, salidos de Guadalajara La empresa italiana, José Ricardo Están en su casa, las tres de las coladas Están en su casa, las tres de las coladas Y hay un recano también, un abogado también Y un policía con amor de ladrones Y una princesa, y una patrinesa Que nada queda si se quita los tacones Hay un recano también, un abogado también Y un policía con amor de ladrones Una princesa, y una patrinesa Que nada queda si se quita los tacones ¿Dónde estáis? ¡No se os ve! ¡No se os ve! ¡Si no se os ve! Hay un recano también, un abogado también Y un policía con amor de ladrones Y una princesa, y una patrinesa Que nada queda si se quita los tacones Hay un recano también, un abogado también Y un policía con amor de ladrones Y una princesa, y una patrinesa Que nada queda si se quita los tacones Y un abogado también, un abogado también Y un policía con amor de ladrones Y una princesa, y una patrinesa Que nada queda si se quita los tacones Y un abogado también, un abogado también Y un policía con amor de ladrones Y una princesa, y una patrinesa Y un policía con amor de ladrones ¡Gracias!